En horas de la madrugada, sobre la una de la mañana, en la Comuna 5, en el barrio de Las Américas, el señor Jonathan Crespo, que sufre una lesión por arma de fuego, inmediatamente son desplegadas las unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, se realiza una acción operativa, plan candado, en el fin de dar captura a los responsables de este hecho. Inmediatamente se hacen las coordinaciones con entidades de salud, llega allí una ambulancia, traslada a esta persona, es atendido en el centro hospitalario, en el momento se encuentra estable y el proceso investigativo avanza, haciendo recolección de videos y demás elementos probatorios que nos puedan permitir el esclarecimiento de este hecho. Esta persona presenta varios antecedentes como hurto, tema de estupefacientes, tema sobre delitos sexuales, presenta algunas anotaciones y delitos también relacionados con violencia contra el servidor público. Desafortunadamente se presenta un hecho en el sector de Minas del Paraíso, en la Comuna 7, una persona, un hombre de 28 años, sufre unas lesiones por arma de fuego. Este hecho, desafortunado, se presenta al interior de la vivienda, de su residencia. Esta persona inmediatamente, pues, con bomberos, se les presta la ayuda correspondiente y es atendido en centro médico. En el momento se encuentra, pues, verificándose su estado de salud y avanzamos los procesos investigativos, relacionando testigos y elementos materiales probatorios que nos puedan conducir a la captura de los responsables de este desafortunado hecho. Gracias. 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 Gracias.